Cuando llegué a la escena, lo que vi fue a un cuerpo en el agua, boca abajo. Solo su espalda y sobre todo su cabeza estaban fuera del agua. No descubrimos muchas evidencias. La descomposición del cadáver indicaba que llevaba en el agua un periodo prolongado. El patólogo no pudo decirnos cuál era la causa de la muerte debido al grado de descomposición del cuerpo. Notamos que había agujeros en el cadáver, pero no estábamos seguros si eran agujeros de bala o hechos por animales. No sabíamos exactamente cuál era la causa de la muerte. Había ciertos signos de que no había sido autoinfligido. Había cintas atadas al cadáver y luego atadas a un bloque de hormigón. Y esa es una forma de ocultar un cadáver. Así supimos que buscábamos a alguien que había hecho esto con intención. Fuimos a la estación de policía a averiguar qué estaba pasando. Me llevaron a una sala y empezaron a hacerme preguntas sobre Sidney. Y yo no dejaba de preguntar qué había pasado en ese puente. Y uno de los investigadores dijo, Verá, se encontró un cadáver. Pero no sabemos si es de Sidney. El cadáver está en avanzado estado de descomposición. Y es evidente que lleva bastante tiempo en el agua. Entiendo. Me preguntaron por la ropa que traía puesta la última vez que la vi. Me preguntaron si tenía algún tatuaje o perforación. Me preguntaron por joyas. Y me dijeron, Si le mostramos la foto de unas joyas, ¿cree que las reconocería? Encontramos algo. ¿Había visto esto antes? Es algo que le acaban de dar. Creo que se lo dio una amiga. ¿Lo usaba como collar? ¿Sabe qué clase de collar? Como una cadena. Sí, era de ella. Termina la entrevista a las 12.15 del día 26. Hicimos los preparativos del funeral. Y recuerdo que le pregunté al empleado de la funeraria, ¿Puedo verla? Y me dijo, No, Tracy, no puedes. Y le dije, Ya sé que está mal, Pero no puedes ponerle algo de maquillaje Y arreglarle el pelo, Dejarla bonita de nuevo. Y dijo, No, Tracy, no puedo. Respondí, está bien. No pude. Y fue todo, no. Así que podríamos decir que la última vez que pude ver a mi hija Fue la noche antes de irme a la cama. Fue literalmente la última vez que vi a mi hija. Hablamos con la madre de Sidney, Hablamos con el padre de Sidney, Y ellos nos dijeron, ¿Con quién pasaba Sidney la mayor parte del tiempo? Y uno de los individuos que mencionaron con quien Sidney salía fue Carl Dane. Y sabíamos de Carl Dane en el departamento de policía. Carl Dane y Chad Bennett formaron una banda que llamaron los P-Town Saints. ¿Sabes qué le pasó a Sidney? No. ¿No tienes la menor idea? No, estoy tratando de recordar. Porque mi memoria es muy mala. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que recordarías si sí oíste algo o supiste algo de esto. Carl empezó con que no sabía nada. Una de las primeras preguntas fue sobre la relación entre Carl y Sidney. Carl había desarrollado una relación muy rápida con Sidney. Y dijo que estaban saliendo. ¿Y no te molestaste? ¿Por qué terminaron? Respondió, bueno, eso fue hace dos meses. Ya lo superé. Carl Dane no nos había dicho gran cosa para seguir la entrevista. Terminamos llevando a Carl y a su madre a casa de su abuelo donde se quedaba. En la cochera encontramos la otra mitad de la correa para carga naranja fluorescente con la que ataron a Sidney al bloque de hormigón. Encontramos un montón de bloques de hormigón y todo comenzó a acumularse. Todo al mismo tiempo. Y lo regresamos con los investigadores para que hablaran con él. ¿Cómo estás, Carl? Carl, ¿todo bien? Me cago de nervioso. Lo sé. ¿Me puede decir cuántos años serían si yo soy a quien buscan? ¿Cómo dices? La gran pregunta de Carl fue, si yo hice esto, ¿cuántos años me van a dar? ¿Hay forma de que me diga cuántos años me darán si fui yo? ¿Si fuiste tú? Ah, ya, el que lo hizo, dices. Ya hablaremos de eso, que venga Tim y hablaremos de eso todos, ¿de acuerdo? Y entonces, todo el caso explotó. Bien, Carl, ¿qué querías decirnos? Soy la persona que la mató. ¿Eres la persona que la mató? A Sidney Stephens. Sidney Stephens, ¿y cómo lo hiciste? Ah, ninguna de las puertas estaba sin seguro, así que trepé por el porche. Esa puerta no tenía seguro y me metí. ¿Hablas de la casa de Sidney, cierto? Sí. Muy bien. Estaba ahí esa noche, así que la desperté y le dije, oye, vámonos. Ella no quería, así que la asfixié y la arrastré al auto. ¿Cuál auto? Mi auto. ¿Quién más estaba en el auto? Nadie más. Logramos que Carl nos dijera en ese momento qué había pasado, pero faltaba más información. Ah, porque Carl Dane no parecía ser del tipo que podía hacer solo una cosa como esta. En el momento no había implicado a nadie más, así que empezamos a investigar a los Peatown Saints un poco más. Sabíamos que James Glacier estaba con los Peatown Saints y Glacier se apareció en la comisaría. Y la primera cosa que dijo Glacier con una exclamación espontánea fue, ¡yo estuve ahí! ¡Ayudé! Rob y Carl me subieron y obligaron a abrir las puertas y a despertar a Sidney. ¿Te subieron a dónde? A la terraza. ¿Y a dónde fuiste después de la terraza? Abrí la puerta de enfrente y salté sobre ella para que no se moviera. Le dije que no se moviera. Empezó a caminar y laté las manos. Carl me dijo que lo hiciera. Le puse cinta en la boca, pero la rompió y gritó, ¡mamá! Así que la detuve. Bien, en la entrevista con Glacier, él implicó a otras personas también. Y eran tres de ellos. Así que trajimos a Robbie Muller. La sacamos y... ¿Y cómo la sacaron? ¿La cargaron o cómo? La arrastramos. ¿Y quién la arrastró? Entre todos. ¿Y quién fue por el auto? James. Antes de que fuera por el auto, ¿algo pasó con Sidney? James la asfixió. ¿Por qué la...? Hasta que ya no tuvo pulso. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque no dejaba de despertar. ¿Y después a dónde fueron? Al arroyo. ¿Y qué pasó cuando llegaron? Se detuvieron en el camino, en el puente y luego la sacaron y... No sé, estaba viendo a otro lado y oí tres disparos. ¿Viste quién tenía la pistola en el puente? Creo que era Carl, pero no estoy seguro. ¿Y luego qué pasó? La lanzamos por el puente. ¿Quién la lanzó? James y yo. ¿Alguien les dijo que lo hicieran? Carl. Teníamos a Carl Dane en custodia. Teníamos a James Glacier en custodia. Teníamos a Robbie Muller. Pero ninguno de ellos pudo decirnos la razón exacta por la que lo hicieron.